Bueno, acerca de los tiempos, ya Jesús les informa, la decisión es destinar todos los tiempos, los espacios de publicidad del gobierno, de la publicidad que contrata el gobierno y los tiempos oficiales para este propósito, desde luego sin generar una sobresaturación, pero sí queremos internalizar en la sociedad el tema para que sea un tema de debate y, sobre todo, para conocer esta realidad y transformarla entre todos. No se puede transformar lo que no se conoce, o sea, lo primero que tenemos que hacer es informar. Esto se ha mantenido oculto, no sé por qué razón, y es un problema grave, muy grave. Este es uno de los saldos más perjudiciales de la política neoliberal, así como nos dejaron de saldo a la desintegración de las familias, ya ni hablemos de otros asuntos, violencia, corrupción, así también esto. Y no se trata, es como un tema tabú, hay una palabra que usan mucho porque fueron muy buenos los tecnócratas y sus intelectuales orgánicos para crear nuevos términos. ¿Visibilidad? Visibilidad, dice. Visibilizar. Visibilizar. Sí, visibilizar. Pues esto no, lo visibilizaron. Al contrario, fueron las series y la propaganda a favor de un estilo de vida, ya hablamos, de delincuentes que se dan la gran vida, que tienen mucho poder, que someten a presidentes, que someten a militares, que tienen residencias, que se mueven en aviones de lujo, vehículos de lujo, ropas de marca, alhajas. Eso fue lo que mostraron. A ver, y el cristal y todo el dolor, todo el sufrimiento de las familias, de las madres, eso es lo que queremos dar al conocer.